Música Hola bros, ya nos acaba de llegar el nuevo evento y junto a ello el nuevo pase En el cual podremos encontrar un Tecno Scorpion junto con dos Fatal Hubot Cabe resaltar que este evento tiene una duración de 26 días con un total de 28 tareas Así que para ir completando el nuevo pase, comencemos ya con las tareas Y aquí tenemos a la tarea número 1, la cual consiste en ganar un total de 5 batallas Pero en esta ocasión comenzaremos directamente con la tarea número 2 La cual consiste en destruir un total de 15 robots enemigos en el campo de batalla Así que vayamos a completar esta tarea Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Y así estaríamos completando la tarea número 2 Ahora ya con las dos tareas completadas Estamos en el nivel número 2 en el pase E Y sí que nos espera un largo camino Para poder llegar a obtener al Tecno Scorpio Bueno, pues ya sin más que decir Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!